Como ya os anuncié hace algunas semanas, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos puesto en marcha un ambicioso plan para ayudar a las familias y a los centros educativos en la vuelta al colegio. Ahora queremos dar un paso más para ayudar a esas familias que se están viendo afectadas por la suspensión temporal de las clases en los casos en los que hay un positivo en las aulas de sus hijos e hijas. Familias que además, por motivos laborales o por trabajar en servicios esenciales, no pueden quedarse en casa durante los días en que dura la cuarentena. Para ello, desde la Concejaría de Feminismo ponemos en marcha el programa Fuenla Concilia que permitirá que aquellos padres y madres que no puedan hacerse cargo de sus hijos e hijas mientras se tengan que quedar en casa puedan contar con la ayuda de profesionales socioeducativos en sus hogares. Para garantizar la seguridad este servicio se prestará siempre que el niño o niña atendido no haya dado positivo o tenga síntomas. Además, los trabajadores y trabajadoras del servicio estarán controladas por pruebas de diagnósticas para garantizar su buen estado de salud en todo momento. La protección de las personas es una prioridad para el Ayuntamiento de Fuenla Brada y lo es más aún durante esta pandemia. No quiero acabar sin recordaros que es fundamental que no bajemos la guardia y sigamos cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Gracias por ver el video. Gracias.